¿Qué es la propuesta de la Alcaldía de Tipitapa? Propuestas claras. Por ejemplo, yo vengo de la comunidad de Las Maderas. Ahí tenemos un serio problema de recolección de basura. La gente tira la basura porque no hay un sistema integral de recolección y no tenemos un vertedero municipal. Este año, el primero de enero, yo inicié una campaña en la preservación y conservación de nuestro río. Esa campaña va a estar dirigida a que nosotros, con prácticas y educación, vamos a erradicar la basura en los ríos, principalmente. ¿Cómo van a hacer ustedes para hacerse llegar a la población, para retribuir ese voto que les dieron los electores de Tipitapa? ¿Qué vías de comunicación van a establecer? A mí, todo el mundo me conoce en Las Maderas, en el municipio de Tipitapa. Vamos a ser, como dicen, de puertas abiertas. Mi casa de habitación va a ser bienvenido a cualquier persona de las comunidades a las cuales yo represento. Nosotros vamos a ver la problemática y la vamos a llevar ante el Consejo Municipal. ¿Quién es Lionel Güembe? Lionel Güembe es ingeniero geólogo de profesión, dedicado por 10 años a trabajar en la empresa privada y ahora estamos acá al servicio de la comunidad, al servicio de nuestro municipio. El objetivo de llegar a la comunidad es para atender la problemática de las comunidades que han sido desatendidas. Nosotros vamos a ser la voz de esas personas que confiaron en nosotros y que depositaron el voto en nuestro partido Ciudadanos por Libertad. ¿Cuáles son los retos que ustedes, como concejales, van a tener que enfrentar en este municipio? Primeramente, vamos a ser gobierno, hacemos parte del gobierno municipal. Vamos a dar propuestas de los barrios y comunidades donde todos los ciudadanos sean beneficiados. No vamos a estar siendo negativos para el desarrollo. Si de hecho hay proyectos para el bien, pues nos vamos a aprobar y apoyar. ¿Primera vez que Bismar Alvarado debuta en política? Así es. Primera vez que debutó como concejal, pero sí, ya tengo carrera ya política y pues en este momento se me dio la oportunidad de ser concejal y estoy con deseo de hacer un buen trabajo. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen de trabajo en el Consejo Municipal? ¿Van a trabajar en alianza con los demás concejales de la oposición? Bueno, como te dije anteriormente, vamos a esperar orientaciones de nuestro partido. O sea, yo estoy ahora electo concejal PLC y me debo las orientaciones del partido que mandate. Soy concejal saliente actualmente y siempre hemos estado trabajando en pro de que las cosas se hagan bien para el municipio de Tipitapa. Entonces, yo creo que es continuar con la lucha que tenemos para destacar el desarrollo de nuestro municipio. ¿Cuál sería tu primera propuesta que vaya en retribución a ese voto que tuvieron los electores de Tipitapa? Bueno, como te decía, hemos estado trabajando en pro del desarrollo, en los proyectos sociales, en los proyectos de desarrollo comunitario, en los proyectos de mejoramiento de las vías en Tipitapa, en el ordenamiento del mercado.